Buenas amigos, aquí nos llega esta NS200 con un problema del sistema de carga, les voy a enseñar a diagnosticar de nuevo que problema tiene, bueno como pueden observar, ya la voy a prender para que vean que no, como pueden observar tiene 1172 la batería, bueno la vamos a encender y debería subir la carga cuando está buena, no pueden observar, la carga no pasa ni a 12 segundos, quiere decir que el sistema de carga está muerto, entonces que vamos a hacer primero, vamos a probar la bobina del motor que serían estos cables, quita la pacha, sacamos acá, y ponemos el multímetro, 200 ohmios para probarle la resistencia, ponemos un cable acá, como pueden observar hay marca resistencia, pero hay otro problema, ella poniendo un cable, una punta del multímetro, es un cable, y haciendo la tierra no debería dar masa cuando está buena, no debería hacer nada aquí, ni subir nada, como pueden observar, se mueve, se sube, es decir, que, se sube, cuando están buenas no deberían hacer eso, eso quiere decir, que la bobina está ahí de masa, debe tener un campo quemado o algo, ya van a ver, ya van a ver a lo que la baje, para que vean que no, que lo que le digo es verdad, tiene un campo quemado o algo, listo, parece, como pueden observar, ya bajamos la bobina, y es lo que yo le digo, miren, tiene este campo quemado, este campo, como pueden ver, este campo está negro, miren, este es el que está haciendo el problema, el que está haciendo, y la bobina amasa, y la bobina amasa, ya no debería hacer esto, jamás, en ninguno de los dos, está ahí a tierra, ella tiene que dar continuidad, así, más no acá, más no a más, es porque esto está pegando en el hierro, vamos a ver si la podemos arreglar, como pueden ver, en este embobinado, donde tiene el problema, vean, como está quemado, se quemó y derritió, y está pegando a tierra, vean, pero, esto lo vamos a arreglar, vamos a eliminar esto, y lo vamos a soldar aquí, para que continúe, de aquí para acá, le vamos a eliminar uno, que con uno solo queda bien, ya lo he hecho, ya las motos aún quedan bien, así, para no comprarlo nuevo, porque no hay plata ahorita, ¡Muchas gracias! Bueno amigos, como pueden observar, le elimine este campo, que era el que estaba quemado, saque el alambre y se lo pegue a este otro lado. Así que también, yo sé que muchos critican, como el video que subí hace como 8 meses, que es toda una chambonada, que esto no sirve. Pero les digo, ya lo probé, el amigo mío tiene como un año de haberle hecho este trabajo. Así le elimine una y la moto está andando perfectamente. Esta moto, lo primordial es ponerse la nueva, sí, ponerla nueva, es lo indicado, ¿verdad? Pero no hay dinero, el dueño no tiene dinero. Entonces yo le voy a hacer este trabajo para que Andy lo diga, mientras consigue el dinero, para que la monte nueva. Pero así queda bien, queda perfectamente bien. Como pueden observar, ponemos en 200 ohmios de nuevo. Ella tiene continuidad entre ella misma, entre ella misma, pero no tiene que darnos a masa. Cuando ustedes hagan esto, como hace rato, no tiene que subir nada. Así no tiene que subir nada, vean, mira. Tengo a masa, no tiene que subir nada. Pongo el otro cable y lo pongo a masa y no tiene que subir nada, vean. En el multímetro no sube nada. Y entre ellas mismas sí sube la, eso. Ya la vamos a montar y vamos a ver cuánto queda matando. Bueno, observar, ya arreglamos la boina, armamos, ponemos el multímetro en 200 ohmios. Aquí tenemos el conector de la boina. Como pueden ver, tenemos resistencia entre ellos dos. El multímetro. Pero a lo que lo pongamos a tierra, vean, ya no, ya no va a subir nada, vean. Cambiamos el cable acá, lo ponemos a masa y ya no tiene que subir nada, porque la boina ya la reparamos. Bueno, vamos a hacer otra prueba. Lo colocamos en 200 voltios de corriente alterna, para ver cuánto está mandando prendida la moto. Allá, vean. Lo pueden observar en mínimo, se debe de 35. Y el alfa, pasa de 100 voltios. Esto quiere decir que quedó bien. Vamos a ver cuánto queda mandando. Conectamos, ponemos el multímetro en 20 voltios de corriente directa. Vemos que la batería está bajita, 11.95. Lo primordial que tendría que tener es 12.6, pero vamos a ver cuánto queda marcándolo ahí. Lo pueden observar. Ok, 3, para que van a gastar. Voy a 14.5 de una vez. Ahorita lo que agarre más carga la batería. Y una vez sube el voltaje, lo que tiene que subir. Y vean. Y ahí nos está dando el voltaje que tiene que dar esta moto. Y queda perfectamente la buena así. Estamos desde Pereira, Colombia. Esto es una moto de un usuario de YouTube. ¿Qué nombre es? Jonathan. Jonathan. Que vio el video de YouTube. Lo video de YouTube. Y viajo de otra parte, acá a Pereira. Y me trajo la moto. Para repararla. Un saludo a Jonathan. Y me trajo la moto. Y me trajo la moto. Y me trajo la moto.